Muchas gracias Germán y bueno, vamos a repasar lo que sucedió esta noche ya en el Estadio Departamental Libertad, la salida del Pasto de Independiente Santa Fe, Elvis Perlaza, veíamos a Daniel Torres también, Fran Castañeda, que algunos de los hombres nuevos en Independiente Santa Fe, el arquero Mosquera Marmolejo y el deportivo Pasto que iba a intentar desde el comienzo imponer condiciones allá en su casa. Ahí está Gerson González, el nuevo timonel del equipo para esta temporada, Peirano que siguió con Independiente Santa Fe y algunas de las primeras posibilidades para el conjunto deportivo Pasto que siempre utilizó en esos primeros 45 minutos mucho esa zona derecha para buscar el centro y la posibilidad de algún hombre que llegara de atrás. Aquí se equivoca Independiente Santa Fe, un pase mal de Rodallega, la imprecisión y por poco aquí definen para el deportivo Pasto conseguir la primera anotación, estaba muy bien ubicado el arquero Mosquera Marmolejo. Buen defensivo plan tuvo Independiente Santa Fe, esta fue increíble, la tuvo Britos, una mala salida de Santa Fe, la entregan mal, Britos hace toda la jugada, elude, elude, tenía posibilidad de pase, sin embargo quiso definir y la pelota sale desviada por el palo derecho de Mosquera Marmolejo. Hizo mucho el deportivo Pasto comenzando el partido. Sí, el error de Mosquera y que no termina aprovechando al fin el jugador Britos que tenía un compañero al lado que le abría los brazos, no lo vio y por eso se termina perdiendo una posibilidad. Esta, para mí, la más clara del primer tiempo, el error a la hora de despejar el buen centro de Chaverra. Aquí le queda nada más y nada menos que al goleador del equipo y ahí está, con algo de suerte la reacción del jugador del equipo Pastuso y se termina salvando Alba. Es el que mueve ahí con el taco y el remate de Hugo lo termina desviando el lateral derecho, ex millonarios y el palo le dice que no a las intenciones del León. Esas fueron las jugadas de aproximación en el primer tiempo, en el segundo otra vez la constante, el deportivo Pasto por ese sector derecho tratando de sorprender. Aquí con la pelota cruzada, la salida de Mosquera Marmolejo protestaba a la defensa del conjunto cardenal. Después vinieron los cambios del técnico peirano que iban a surtir efecto, porque uno de ellos fue el que precisamente tuvo como protagonista en la jugada, en la elaboración al hombre del gol Gerson González, que entró por Fran Castañeda. Otra vez por el sector derecho, el deportivo Pasto, buscando en esta oportunidad el error, mala definición, no la pudo conectar bien el hombre del conjunto deportivo Pasto. Y la situación en el segundo tiempo empezaba muy parecida al primero, con Pasto llevando la carga del partido, aprovechando su condición de local y tratando de buscar alguna imprecisión en la zona defensiva del conjunto cardenal. Aquí sigue intentando el deportivo Pasto, Malagón que abre esa pelota y empiezan a llover centros en territorio cardenal. El rebote que termina ganando el jugador del Pasto y Chávez el que termina rematando, el ex Bucaramanga, ex Unión Magdalena. Aprovechando el rebote, aquí con el amague, la pisa con izquierda, el remate con derecha y el clan que le dice que no, mientras volaba. Mosquera Marmolejo, buen remate del argentino, que es uno de los refuerzos del equipo volcánico. Una gran definición, ya estaba vencido el arquero Mosquera Marmolejo que no llegaba y la pelota al palo y se salvaba el conjunto independiente Santa Fe. Aquí Rodallega tratando de juntarse en el frente de ataque y alguna posibilidad para el conjunto cardenal. Pidieron esto como penal, no sé, ahí la gente de Santa Fe protestó. Sin embargo, todo se revisa, no hubo ningún llamado del VAR y el partido seguía cero por cero. Otra vez Santa Fe que empezaba a tomarse confianza en el segundo tiempo. Esta fue clarísima, la más clara, ya Rodallega había tenido una que se desvió en el defensa y el palo y aquí la pelota que se va por el palo derecho del arquero Martínez. Fue la más clara porque se equivocó el Deportivo Pasto, el arquero ya jugado y simplemente con el arco a su disposición, pero no le pudo dar dirección el goleador de Santa Fe. Sí, ahí es un error del arquero Martínez que no sale con toda la vehemencia a impactar la pelota, la deja a mitad de camino y aquí no puede terminar la Hugo Rodallega. Aquí vemos la jugada completa, como el jugador González termina en el piso, incomoda en algún momento cuando va a sacar, por eso es que tiene que amagar una más. El jugador de Santa Fe, Hugo Rodallega, pero bueno, va a seguir la jugada más del equipo santafereño y esta vez con algo de fortuna para el equipo de la visita para Independiente Santa Fe. Al minuto 84 Rodallega termina anotando. Claro, la pelota por el sector derecho la hace toda la jugada Gerson González, como dijimos, reemplazó a Fran Castañeda, ingresó y le dio resultado el cambio al técnico del conjunto cardenal. La hizo muy bien, eludió, dejó a dos hombres en el camino, la tiró atrás, llegó solo sin marca, no le pegó con potencia, pero con la complicidad del arquero, iba muy fuerte, no pudo contener ese remate, se le pasó por debajo y fue el uno por cero al minuto 83 y ya, pues en ese tiempo del partido era muy difícil para el Deportivo Pasto reponerse de este gol de Independiente Santa Fe, que iba a empezar a tratar de manejar el partido y el resultado. Y está la acción desde la parte de atrás del arco de Martínez, que no puede acomodarse para contener la pelota, y Rodallega que celebra. Es el goleador de Santa Fe, decíamos en los partidos amistosos de pretemporada ha marcado, terminó siendo también en la campaña anterior hombre importante, y aquí por poco Riasco estuvo la última para el Deportivo Pasto en un cabezazo, donde le ganaron a los dos agueros centrales, y por poco vence a Mosquera Marmolejo. Al final ganó Santa Fe 1-0, primeros tres puntos del cardenal en la cancha del Estadio Libertad. Y con la estirada de Mosquera Marmolejo y el pitazo final del central, nos vamos para Bogotá.